¡Suscríbete al canal! 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 Ahora no tú eres loca, mate Vamos, a ver lo que hay por ahí Si nos matan, nos matan Nos están matando por ahí enfrente Tiene aquí un escudo Voy allá Voy a subirse a una casa Voy a subirse a una casa Aquí hay pelea Veo gente Ha cargado uno ¿Cuánto tiro? ¿Me usáis una mano? Joder Todo fuera Todo fuera Para coger la arma, nada más que piensan eso Aquí tiene 5 armas aquí detrás, mira Creo que aquí lo hemos matado todos ya Para... no... Para que dé alguna bala, el de asalto Voy allá A ver, tenéis escudo o lo voy acá? Toma mi, que escudo Ahí lo he tirado ahí abajo el escudo Debajo, ahí hay dos menos Lleva más zonas Porque os da tiempo a coger material ahí Coger material ahí Coger material ahí vamos Y no va a construir He 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 ¿Estado tortuoso? No veo nada, aquí no ha sido Vale Estáis llamando la atención Os van a escuchar Vale, hay gente en tortuoso Buen Vamos a dejar aquí Esto, viejo Ahora está en espera de los siguientes músculos Pero ¿Qué mueve lordweiser? ¿No tiene miedo a terminar en prisión? Estáis Lös�os Vale, lo veo Si vaya a venir, vamos Me voy a caer yo solo de adelante y no voy Ya están disparando ¿Quién ha disparado? Y la rafaga aquí las tiene Ay, Dios mío Yo voy a ir para allá Oye, ¿qué hay? Loco Uy, ¿de serio? Debe bajar con la gala ¿Qué te pasa? Te he quedado Te he colgado Te he ido para acá, anda Loco Hola, amigo ¿Hay espacio? Ahora sí, estamos partidos Ya, inviten cuando terminen Vale ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Vale, gente 5 334, gente Ahí hay 2 ¿Os veis? Ahí Joder, macho Me habéis roto la rampa Joder, macho Disfaradle Ahí no está Está en el de al lado, mire Ahora salta Ah, gente Dale Tengo uno Arriba Pero, a ver, ¿por qué os pareis a rematar habiendo gente? No entiendo No te pareis a rematar cuando hay gente Seguro que está llena de cosas y de graneras Tiene escopeta Tiene Tiene gente por detrás Vamos a tener detrás Eh, mirad mi construcción Detrás de la roca negra Está Madre mía Está insiega Está insiega Yo estoy luchando Vamos Ya está muerto Ay, Dios mío Tiene gente No escucháis No, no lo escucháis No, no lo escucháis Creo que te da No, no lo escucháis Qué escandaloso soy, macho Estoy poniendo Estoy poniendo nervioso Quedan 11, coño Necesito curarme, tío Están tirando granada Rápido Quincea El botiquín Rápido 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 Que viene gente Madre mía No, pero sí Cubriro Anda Estamos justo En el centro Aquí hay gente Aquí con nosotros Vale No lo veis Está debajo de esto Vamos por culo Estamos curando Estaba escondido Ahí Ay, mira, tío Joder, tío Curado Anda Estamos juntos En el centro Quedan cinco personas Vamos por culo Y Vamos por culo O No se Vale, veo gente En 215 Vale, he tumbado uno Voy a por ellos, tío Yo paso el carma ahí Nos quedan dos, ¿vale? Vamos, la tormenta Cuidado, Miguel, cohete esto Corre Vale, los veo Se va a subir a la montaña, ¿vale? Vale, ya los veo Sucio Me lo ha matado Nos queda uno Nos queda uno, ¿vale? Me lo ha matado Este estaba solo Tenemos uno justo enfrente En 82 Es el único Es el único Que queda allá, ¿vale? Si no se quita El tonto este del medio Lo puedo ver Pero si es que está El gris este con nosotros Está disparándonos, ¿eh? Lo veo Lo veo, eh 98 En los pinos de arriba Ahora se cambiará de sitio Lo ha tocado, ¿vale? Está bajando por la izquierda Muerto ¿Cuántos habéis matado? ¿Habéis matado a alguno? Una caca para ti Vale, vale, tal Qué presión, macho Qué presión Ok Ok, ok Él se puede unir, ¿no? ¿Por el grupo? Sí ¿Por el grupo? 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 ¿Por el grupo?